Este adiós te rompió en pedazos y tus ganas de seguir El que sabe que ya no hay caso de un mismo sufrir Las cuestiones de los fracasos siempre fueron así El que desdormir en otros brazos siempre dan alegría Los tallones de rosas siempre van a lastimar Los lazillos tan hermosas con un arte y con un arte A un buen recurso apuestamos hombres antes de destruir Esta botella no tiene nombre y ahora me toca a mí Pero todo se termina tan pronto aunque no creas así Es el final y siempre empieza todo lo que se dio a vivir Los tallones de rosas siempre van a lastimar Los lazillos tan hermosas con un arte ¡Infernal! 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 Las islas tan hermosas ¡Unante! ¡Infotar!